Cada vez que tú te acercas Siento como es calofrío A mí duele la cabeza Y es que quiero estar contigo Cada vez que tú te acercas De toditito me olvido Los ojitos me dan vuelta Como me gustas amarillo Cuando yo te veo llegar Todo empieza a palpitar Y me pongo hasta temblar Si no más te veo pasar Con tu modo de mirar Con tu modo de abrazar Con tu forma de besar Eres mi amor Ay ay, ayun, como me gustas Cada vez que tú te acercas Siento como es calofrío No me duele la cabeza, y es que quiero estar contigo Cada vez que tú te acercas, de toditito me olvido Los ojitos me dan vueltas, como me gustas camarillo Cuando yo te veo llegar, todo empieza a palpitar Y me pongo hasta temblar, si no más te veo pasar Con tu modo de mirar, con tu modo de abrazar Con tu forma de besar, eres mi amor